Laila tiene estrabismo, por lo que usa gafas para realinear sus ojos. Y ahora también tiene que usar un parche en el ojo durante una hora al día para corregir el movimiento de su ojo derecho hacia adentro. Bien hecho, Laila. Buena niña. ¡Guau! El estrabismo no es una situación muy grave. Van a examinar cada tres meses su progreso porque no quieren que se arruine su percepción de profundidad porque un ojo está dirigido hacia adentro. Esa es la única preocupación en este momento. Lo veo diferente cuando es mucha distancia. Si ella está allá mirándome, lo noto. De cerca no es tan malo. Cuando está cansada o cuando se esfuerza mucho para concentrarse en algo a distancia es cuando generalmente notamos que se pone visca. A veces pienso que ha empeorado. De verdad. Creo que ahora lo vemos con más cuidado. Tal vez. Sí. Creo que podría necesitar una cirugía. Si tiene que someterse a una cirugía, sería una cirugía rápida. Volvería a casa el mismo día. Y quién sabe. Veremos qué pasa. ¿Él tiene algo pronto? Su cita con el médico. Ella tiene cita para el miércoles y le volveré a preguntar. ¿Ella? Oh, preguntarás por él. Cuando lo vea. Solo para un chequeo. En lo que respecta a las piernas de Jackson, el médico acaba de decirnos que le demos un año y cuando pase, volvemos para un examen. Mientras no sienta dolor, no hay prisa por hacer una cirugía mayor ni nada por el estilo. Se acercan nuestros 10 años. Ese hito es muy importante. Tori y yo tendremos nuestro aniversario de 10 años de la primera cita. Así que planeé un evento especial para que Tori y yo celebremos este hito. ¿Es Zach más sentimental de lo que muestra? No. 10 años desde nuestra primera cita. Es impresionante que lo recordaras. Pero tú lo olvidaste. Lo recordé cuando lo dijiste. Porque eras tan popular. Tenía muchas citas en esa época. Yo recordé esto. Tori no. Le preguntaré a papá y a Karin si pueden quedarse con los niños. Por favor, cuiden a estos torpes. Por favor, llévenlos por la noche. Sí. Y luego tendremos una cita solos aquí. Ah, sí. Eso es muy emocionante para mí. Amamos a los niños. Amamos a nuestros hijos. Es bueno tener tranquilidad por una noche. Sí, comienza antes de las 7. Sí, será la mejor cita. Buena suerte, abuelo. Le voy a decir a papá, oye, si se levanta a las 5 de la mañana, enciende la luz. Papá puede dormir, pase lo que pase. Podría poner una película y quedarse dormido. Jackson es bueno por la noche, de vez en cuando. Él casi nunca se despierta. Sí, pero cuando lo hace es raro y generalmente es por una pesadilla. Es muy obvio. Y viene a la habitación para dormir con nosotros. ¿Lo dejan subir a la cama cuando tiene pesadillas? Depende de la hora que sea y depende... Depende de nuestro estado de ánimo. Pero de vez en cuando llega a las 2 de la mañana con ganas de llorar y de abrazarnos. Y es muy lindo. No, Tori no lo sabe. Tori no sabe de esto. Ni siquiera lo sé. Tori no sabe. No pasa que ni siquiera sé cuándo me enojo. Sí, basta, basta, basta. Él entra, se acurruca con Tori, duerme unos 5 segundos... Es muy lindo. ...para asegurar su posición en la cama. Y cuando se siente aceptado por Tori, de inmediato se mueve un metro a mi lado de la cama por las siguientes 6 horas. Hasta que yo quedo prácticamente fuera de la cama. Sí. ¿Ves? Y ahí es donde duerme. Así que duerme encima de Zack. Es salvaje. Encima. A cualquier hora. Por suerte, puedo dormir con eso. Y luego, espero que no, respira sobre Tori. Tori dice, oh, por favor, Jackson, fuera de aquí. Zack, llévalo a su cama. ¡Qué vergüenza! Es verdad. Ah, no, oye, sin golpear. Mamá, ¿atrapamos a Jackson? ¿Vamos por él? ¡Qué rápido! No, 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 no Gracias.